Cuando lo haga el 14, Brick Away se va a dar a la partida. 5 y 14 de la tarde. Estamos en vivo y directo por Ghost Trip Art West en español. Va a cuadrar Brick Away, el juez atento, segundos apenas. Ya lo hizo la pupila de Armando de la Cerda. Arranca a los competidoras de la última competencia del meeting de Ghost Trip Art West en el 2017. Rápidamente por la parte central, Grit Efratis a tomar el primer lugar, se acomoden al segundo, Lidia Smart Pan. En el tercero viene apareciendo Storming Charlotte. En el cuarto, la número 12, Starship Hostility. Luego trata de meterse pegada a la baranda interior. La número 10, el ejemplar, Shannon Surfing. Más atrás trata de meterse el 1, On Star, junto a la número 6, de Cerbrix. Luego viene quedándose Brick Away en los últimos puestos junto a Bin Yardina. 24 exactos, la pelea es dura entre el 7, Grit Efratis por fuera. Por dentro, Lidia Smart Pan. En el tercero viene apareciendo la número 12, Starship Hostility. En el cuarto, la número 8, Storming Charlotte. Luego trata de mejorar Shannon Surfing con la número 14, Brick Away. Luego Bin Yardina y el flyer de Cerbrix. Tratan de mejorar desde el fondo. 47-4, el parcial para los 800 metros. Lidia Smart Pan por dentro, por fuera, Grit Efratis. Siguen peleando cabeza a cabeza. Pasó de nuevo Lidia Smart Pan. Se quedó en el segundo, Grit Efratis. Desde el tercero trata de mejorar por la parte central de la cancha, la número 8, Storming Charlotte. Viene bien por la parte externa. Desde el fondo también, Shannon Surfing trata de mejorar cuando vienen el giro de la última curva. Y van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trip Away. Se cuela el 12, Starship Hostility contra la puntera Lidia Smart Pan. Y por fuera, Storming Charlotte con Jorge Ruiz. Viene a buscar la competencia. Lidia Smart Pan está en punta. Storming Charlotte viene duro por la parte externa de la cancha. Storming Charlotte con Jorge Ruiz contra Lidia Smart Pan. Que se defiende. Storming Charlotte inmensa. Por fuera, se defiende Lidia Smart Pan. Carolina Smart Pan, segundo Storming Charlotte no pudo pasarla. Tercero.